Integrantes de la red de organizaciones ciudadanas, en conferencia de prensa hicieron un llamado al gobernador Miguel Alonso Reyes para ser incluidos en las decisiones que competen al centro histórico de la entidad e invitaron a la ciudadanía para que se sume a la defensa del patrimonio de los zacatecanos, en particular el mercado Jesús González Ortega para evitar que sea concesionado a la empresa cervecera Grupo Modelo. Por eso, así como invitamos a toda la ciudadanía, invitamos a todos los locatarios. No se dejen engañar con el ofrecimiento que les van a dar un mini contrato de seis meses antes de que supuestamente llegue la cervecería y se apropie del edificio. En su esquema está hacer 30 tugurios de lujo para los familiares de Miguel Alonso, de los funcionarios y que se vendan bebidas alcohólicas y todo tipo de drogas en este centro expulsando a la totalidad de los locatarios que no coincidan con el objetivo de la transnación. Nuestra experiencia con la remodelación de la Alameda nos da la certeza de que no se cumplen los acuerdos con la ciudadanía, de que se utiliza a las asociaciones para simular una concertación. Hoy vemos una Alameda descuidada, sin reglamentación y sufriendo ya el deterioro a unos meses de su inauguración. La autoridad se echa la pelota desde el Estado al municipio y ninguno responde a su obligación. Lo mismo le sucede a la Plaza de Armas, donde se presentó un proyecto a unos cuantos y resulta que no es lo que se realizó. Hoy, la pretendida remodelación a este espacio emblemático nos preocupa porque es excluyente de todo ángulo. Esto es la clara señal de que el patrimonio de los zacatecanos una vez más se ve trastocado y comercializado a capricho y conveniencia de intereses que afectan a la mayoría y que están lejos del respeto a las leyes que protegen edificios monumentos históricos como es el caso y que también afectan los usos y costumbres de los locatarios y usuarios y habitantes en general. La red exige una inclusión de la sociedad en el rumbo del centro histórico y sus espacios públicos. Pugnamos por el derecho a la ciudad, a la calidad de vida, a que se garanticen cuatro funciones básicas e irrenunciables. Habitar, trabajar, recrearse y circular. Entonces, nada más, igual para hacer una atenta invitación al licenciado Miguel Alonso, nuestro gobernador, ya que hemos sido ignorados ahora sí en la totalidad por las autoridades municipales. Nos gustaría que nos ofreciera o nos apoyara con una mesa de trabajo para ver lo del proyecto. Extraoficialmente nos han dicho que la tesorera municipal quiere ya platicar con nosotros, mostrarnos el proyecto. Después de que a una parte de los locatarios ya los llevaron a la Ciudad de México a conocer lo que es el Mercado Roma para convencerlos, a mí yo pienso que sería ya directamente con el señor gobernador. Con imágenes de Diego González para México Explorer, Josefina Casas.